El día de hoy se juramentó el presidente número 49 de la historia de Costa Rica. Recibimos de parte del presidente Rodrigo Chávez un discurso sobre la generación de empleo, la protección de las mujeres y la lucha contra el narcotráfico, entre otras cosas. Hoy inicia un mandato de cuatro años, que esperemos que no sean solo palabras bonitas y que no quede en el discurso, sino que lleguemos a las acciones. Desde la fracción Unidad seremos una oposición responsable que marcará una ruta de crecimiento económico y lucha contra la desigualdad social.